El particular solicitó en relación con los hechos sucedidos el 22 de mayo del 2015 en el Rancho del Sol, ubicado en el municipio de Tanaguato, Michoacán, versiones públicas de los documentos siguientes. Uno, declaraciones de las policías federales, dos, pruebas de balística, tres, documentos entregados por la Policía Federal y cuatro, información entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta ponencia observó, para efectos del ejercicio del derecho al acceso a la información pública, que sí es procedente el acceso a la documentación transparente del presente asunto de la información requerida, es de particular importancia en nuestro país, donde la impunidad ha sido una parte integral de la violencia que nos ha quejado en los últimos años. En ese sentido, y ante la existencia de violaciones de la naturaleza ya referida con el asunto que hoy nos ocupa, es que el INAI, en el ejercicio de sus funciones, debe garantizar el acceso a la documentación de especial interés del recurrente, pues con ello se contribuye a garantizar no sólo uno de los derechos que protege este instituto, el acceso a la información pública, sino también abonar al derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, y a la construcción de un Estado en el que se protege y se garantizan los derechos humanos y se evite la repetición de actos que incentivan cada vez la violencia en nuestro país.